Buenas tardes, estamos de nuevo con Diálogos MDE, en esta ocasión con la compañía de María Bellalta desde Boston y Nicolás Hermelindo desde acá de Medellín. Ustedes saben, Diálogos MDE inicia como una propuesta de conversación, de diálogo para retomar los temas de la ciudad, un poco con el propósito de pensar juntos, de aprender de nuestras experiencias, de revisar, de criticar si es necesario, pero sobre todo de continuar pensando hacia el futuro con esta ciudad, como este valle metropolitano que ha vivido unas experiencias tan complejas, puede avanzar hacia mejores escenarios. Hoy estamos llegando al programa número seis, inicialmente tuvimos tres sesiones asociadas al plan de ordenamiento territorial, un poco para mirar el plan general, el modelo territorial que orienta el desarrollo de la ciudad desde el año 2014, lo que se ha llamado el acuerdo 48 de 2014, y en esa ocasión tuvimos a Claudia García y Juan Manuel Patiño, quienes como ex subdirectores de planeación de la ciudad tuvieron muchísimo que ver en la formulación y gestión los primeros años del plan después. Invitamos a, perdón, a Alejandro Echeverri y a Felipe Echeverri. Alejandro, una persona, disculpenme, después tuvimos a Sergio López, el actual director del proyecto de planeación, y a Fernando Betancur, curador urbano desde hace más de 20 años, quienes hablaron del modelo de gestión y de la realidad después de ya algunos años sobre la evolución del plan. Después siguieron Felipe Echeverri y Alejandro Echeverri, el uno constructor de la firma Capital, Alejandro, director del Urban y quien formuló Bio 2030, un poco para plantear reflexiones acerca de la renovación urbana y esta idea de crecimiento hacia adentro en el ámbito del río. Para luego continuar con Parques del Río, tuvimos a Sebastián Monsalve y Juan David Hoyos, los arquitectos que lideraron el proyecto ganador del concurso internacional y luego del desarrollo del plan maestro que se ha iniciado en su construcción. Y finalmente tuvimos a Juan Pablo López, quien fue parte del equipo de gerencia del proyecto Parques del Río durante la alcaldía de Aníbal Gaviria y quien fue responsable de buena parte de las decisiones de obra y de desarrollo de la primera fase. En compañía de Carlos Fernando Cadavid, una persona que ha desarrollado una larga trayectoria en estudios asociados al ambiente metropolitano y particularmente del río, desde el Instituto Mi Río hasta los estudios ambientales del proyecto Parques del Río que se construyó la primera fase. Y hoy entonces tenemos el privilegio para hablar de la estructura ecológica, de la energía de este valle, de esta cuenca, del río Aburrá y también para hablar del paisaje y del paisajismo de esta ciudad. Tenemos entonces a María Villalta. María es de origen chileno británico, es arquitecta y es la actual decana de la facultad de la Escuela de Arquitectura y Paisaje en el Boston Architectural College. Y es profesora de diseño, de teoría y de estudios interdisciplinarios. Y ha trabajado muchísimo en el tema del urbanismo social por su interés en comprender y profundizar en ese asunto, lo que la llevó, debido a su vínculo con la maestría en diseño del paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana, a aprovechar sus viajes, sus visitas a la ciudad y sus discusiones académicas para abordar más seriamente, digamos, el concepto del urbanismo social y escribir un libro recientemente publicado por Oro Editions en Estados Unidos, que se llama justamente así, Social Urbanism, replanteando el diseño espacial y la discusión y los discursos de América Latina. Y nos acompaña también Nicolás Hermelín. Para mí es un enorme placer, pues porque Nico es un enorme amigo y además que alumno de la facultad cuando yo estaba en la decanatura. Y tiene una larga ya trayectoria, además de 20 años, en el mundo del paisaje y el diseño del paisaje. Él estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana, pero luego realizó estudios en la Escuela de Arquitectura de París, La Villette, y en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, también en París. Fue el responsable de la competencia de paisaje, diseño paisajístico, del proyecto ganador del concurso y de la ejecución de Parques del Río. Pero además tiene una acción muy importante, y es que fue el director técnico de la creación del Jardín Botánico de Medellín en la última versión, que se hizo durante los años 2004 al 2007. Además de haber trabajado en, yo diría que cientos de proyectos de paisaje en esta ciudad, también fue parte del equipo que formuló las unidades de vida articulada con empresas públicas de Medellín y el diseño paisajístico del Parque Águeda Gallardo de Pamplona en Santander y de la renovación de la Albarrada en Monpox con el grupo Opus. Entonces, con esta introducción vamos a presentar un video de respaldo. Mientras yo hago algunas reflexiones sobre esta ciudad, como introducción, es un video que preparamos para la Bienal de Seúl conjuntamente con Sebastián Monsalve en el año 2017, y que trataba la Bienal el tema de la geografía, el agua y las ciudades. Entonces, como van a ver en este video, ustedes van a poder tener la posibilidad de recorrer la geografía, el territorio y también la urbanización con los proyectos recientes más emblemáticos de urbanismo y intervención sobre el paisaje en esta ciudad. Yo creo que es muy importante en el contexto de la conversación que tendremos hoy, analizar la geografía de este valle, este valle estrecho, con una cuenca muy frágil, muy afectada, muy intervenida, con este riquísimo sistema natural lleno de biodiversidad, lleno de flora, lleno de fauna, pero también, sobre todo, lleno de agua y que ha sido profundamente transformada. Una ciudad relativamente joven que en su dinámica urbana realmente tiene no mucho más de 100 años, porque lo que había anterior era una pequeña villa, pero que ha acumulado una cierta capacidad de planificar y de pensar el futuro. Desde 1906-1907 ya tenemos anécdotas o experiencias concretas de planeación con la sociedad de mejoras públicas, y luego a lo largo de los años, pues, grandes procesos como el plan piloto regulador, como la canalización del río, como toda la generación de infraestructura vial que durante años se entendió como hacer ciudad, hacer infraestructura para los automotores, y haber creado un departamento administrativo de planeación importante, un plan metropolitana con muchas potencialidades, y muchos procesos de planificación entre los que se incluyen el Instituto Mi Río, las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial que tuve la suerte de dirigir en el año 2006, y que fueron como una gran agenda de pensar el río y el valle metropolitano de una manera estructurada para coordinar los POTs. Luego se hizo el plan director BIO 2030, que también complementó las directrices, fortaleciendo la mirada de los proyectos estratégicos. La región ha hecho procesos de planificación de cuencas con el PONCA, el plan de ordenación y manejo de la cuenca en Río Aburrá, entre muchos otros procesos, todos los cuales, digamos, se integran alrededor del plan de ordenamiento territorial, que es el que define, de alguna manera, el modelo de ocupación de este valle, ya tan profusamente urbanizado, tan profusamente intervenido en su estructura natural. Para terminar esta introducción, yo tendría que decir que hay unos antecedentes que son importantes, y es que desde los años 90, ministros de los 90, como nos contó Carlos Fernando Cadavid en el programa anterior, pues el Instituto Mi Río, con empresas públicas y el programa de saneamiento, hizo una gran apuesta por entender la cuenca, por recuperar las quebradas, por recuperar el río. Ha venido a la ciudad invirtiendo un enorme trabajo y, sobre todo, muchísimo dinero en el saneamiento del río, y mal que bien vamos avanzando. Pero ese río que queremos tanto, aunque ya no es un río, sino un gran canal, un canal de aguas servidas, un canal funcional, un canal que durante décadas ha estado rodeado de autopistas, de ferrocarriles, de redes de energía, gas y otros servicios, pues hoy nos abre la puerta a reflexionar sobre el paisaje, sobre la geografía, sobre el territorio y cómo urbanizar, cómo no urbanizar y cómo cambiar. Entonces, pues vamos a aprovechar esta reunión con María y con Nico. María tiene la suerte de ser, digamos, extranjera en el territorio, con lo cual puede dar una mirada con toda la capacidad crítica que pueda tener y nos va a ayudar mucho a comprender mucho este territorio. Pero además, ha hecho un análisis muy sensible sobre la geografía suramericana y americana y tiene mucho que decirnos sobre eso. María, ¿por qué tu relación con Medellín? ¿Por qué tienes esa, digamos, esa por un lado capacidad de haber escrito y hablado tanto de Medellín? ¿Por qué esa pasión y ese interés tan particular? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Jorge, por la invitación y para tener esta oportunidad de compartir con ustedes por medio de Medellín Urban Lab. Y Nicolás, un placer estar acompañándote en esta sesión hoy. Mira, les voy a contar rápidamente. Yo me topé con Medellín, digamos, por una conexión en Londres, amigos en comunes con Gloria Ponte en el UPB y quedé invitada a dar una charla sobre, fíjate, unos proyectos gigantescos en Seúl, Dubai, Las Vegas, ese tipo de cosas en el UPB. Y yo quedé muy impresionada con la ciudad inmediatamente, enamorada de la ciudad de Medellín, diría. Y me acuerdo haber dicho, haberme dicho que yo regresaría el próximo año, o muy luego. Y así fue. Llegué el próximo año, en el 2015, acompañada con 12 estudiantes, a juntarnos con los estudiantes de la arquitectura del paisaje en el UPB. Y partimos a la Comuna Popular, Santo Domingo, por ahí nos tiramos al tiro para mirar a los Metrocables, al Parque Ardí, a ciertos parques en el centro de la ciudad. Y realmente fue impactante. A la vez, les confesaría que en el balcón de mi hotel, ahí en los labreles, yo miraba y miraba y no me podía ubicar. Decía, ¿dónde estoy en Medellín situada? Y no me podía localizar. Obviamente porque estaba rodeada de unas montañas maravillosas en un profundo valle y sin entender los hitos arquitectónicos ni naturales, pero fui aprendiendo. Y, pero, más que nada, yo diría, la geografía de la región y donde está situada el valle es tan fuerte, tan poderosa que uno, como urbanista y paisajista, queda así con escalofríos. Y no puede evitar querer más, entender más y tratar de entender la organización de esta ciudad, la cual yo la encuentro muy orgánica, en todo caso, muy disimilar a los cuadrángulos y a las ciudades ortogonales de Norteamérica, por decir, aunque hay momentos más coloniales, obvio, pero sí noté que en este caso el paisaje orgánico ya controlaba a la urbanización o intentaba hacerlo. O quizás había una tensión entre las dos cosas que había que entender más. Y, bueno, esos temas de urbanización y la tremenda ecología y biodiversidad de la región son temas muy pertinentes hoy en día, con lecciones que nos han rendido muchísimo localmente, pero también para inspirar y poder amplificar ciertas prácticas en otros lugares en desarrollo, en evolución. Bueno, déjame comenzar con eso. Nico, y vos que sos de aquí, que has crecido y vivido tantos años en esta ciudad, ¿qué lecturas es de esta geografía, de esta naturaleza y de esta maravilla de paisaje que tenemos, pero también de las críticas posibles al modelo de ocupación y urbanización que hemos desarrollado? Yo tengo dos versiones, Jorge y María, que es una un poco... Ahí me oyen. Perfecto. Un poco la versión romántica del habitante de la ciudad con las montañas que... Yo tengo recuerdos de ver las montañas de varios colores, por decirlo así, y esos tienen, digamos, orígenes en la infancia. Y lo otro, pues tratar de acercarme de una manera un poco más científica a lo que pasa en el valle, que es la ciudad donde se localiza, claro, está Medellín y donde he residido una buena parte de mi vida. Yo, pues cuando me invitaste a hacer esta reflexión, Jorge, me puse a revisar un poquito temas de este valle, pues este valle que acompaña, pues el río, con nueve municipios que están distribuidos en esa área metropolitana, con temas que pronto tendríamos que entender mucho mejor, que es esos fenómenos de conurbación, y se los he escuchado varias veces a María en algunas de sus charlas, pero con una condición que de pronto no nos damos cuenta, con un río que tiene una trayectoria en el Valle de Aburrado, que empieza en el Anto de San Miguel, donde nace, y tenemos alturas de 3.000 metros, que uno no se logra imaginar, y se despliega por el valle, en un recorrido de aproximadamente 75 kilómetros, bajando de la cota 1.600, que es el primer municipio del área metropolitaria en el sector sur, llegando hasta el último, que es Copacabana, los 1.400, y uno dice, ahí pasan una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo lo hemos gestionado? ¿Cómo lo hemos mirado? ¿Cómo lo hemos tratado de manejar? Ha sido siempre una reflexión que se viene haciendo un poco desde el momento en que yo estaba en la universidad. Y ahora, pues aterrizando un poco este recorrido, haber logrado desarrollar un proyecto como Parque del Río Yopidencio, que es un momento importantísimo en ese acercamiento, en ese tema que para mí tiene que, que se podría llamar, pues ya no, yo diría conectividad social, donde se ocurren una cantidad de sucesos que todavía yo creo que no los hemos entendido bien, pero es maravilloso esa unión que tanto reflexionamos, que tanto trabajamos y que aparece ahí. Yo pienso que este es un primer detonante a muchísimas acciones y a entender también nuestro territorio. Nosotros somos, por lo general, muy dados a que estamos en un territorio que ni siquiera quisiéramos estar en él. Entonces, por ese lado, a veces hago ese tipo de críticas y no reconocer el lugar donde estamos y de donde somos, pues a veces genera, digamos, unas problemáticas particulares, desde lo social, desde las acciones que hacen los urbanizadores, con 50 años que hemos tenido, de una cosa irracional en esa urbanización y que ha generado, digamos, otras patologías que debemos tener siempre en la mente. Yo diría que eso va también a una ciudad particular. A mí me gusta mucho cuando una persona que no es del país, como tú, María, viene con otros ojos porque hacen aportes importantísimos y ven de pronto cosas que no vemos las mismas personas que habitamos en el lugar. Entonces, yo creo que ahí dejo un poquito esta reflexión para seguir conversando porque creo que son varios temas los que vamos a tocar. Gracias, Nico. Esto me da tiempo para preguntarles a los dos. Yo pienso que Medellín está en un momento de verdad histórico en el sentido de todavía queda algo de ese patrimonio paisajístico, geográfico, impresionante, de este valle geográfico tan rico en sus imágenes, en sus contenidos. Pero también es verdad que hemos hecho una profunda intervención en muchos niveles, no solo virtuales y de ocupación, sino también de intermeabilización, etcétera. Y en muchos aspectos hemos degradado el territorio. Entonces, la pregunta sería, en esa idea de reflexionar sobre el paisaje, la estructura ecológica y la geografía, ¿qué piensan ustedes de esta idea de reconciliar la ciudad con el sistema natural, recuperar conectividad ecológica y, digamos, sí, la regeneración de la ciudad y del sistema natural duodiverso del valle? María. Mira, primeramente quisiera retroceder un minutito para enganchar mi próxima respuesta, que quizás no la articulé muy bien antes, pero el hecho de que yo he venido todos los años, desde el 2014, con estudiantes a mezclarlos con los estudiantes de ustedes, ha sido realmente un aprendizaje bicultural, donde las ideas se mezclan y ustedes ven y entienden la geografía en situ y nosotros la miramos ajenamente, pero traemos herramientas, etcétera. Y el intercambio de ese proceso realmente ha sido magnífico para ambos lados. Algo que recordar mientras buscamos nuevas posibilidades juntos. Now, ahora con esta nueva pregunta de ¿es posible regenerar el paisaje y el sistema natural del valle? Yo diría, mira, con toda sinceridad mi respuesta a una pregunta, a un problema perverso. Lo digo respetuosamente, pero es una de esas cosas wicked problems que están ocurriendo a través del globo. Y yo he recorrido muchas comunas y zonas de la ciudad, no tanto como ustedes, pero rincones que han revelado muchas cosas. Y tratando de encontrar soluciones físicas, psicológicas y sociales para el porvenir del pueblo. Y generalmente cuando comenzamos un proceso de análisis o de planificación, muchas veces tenemos el lujo de partir de cero. Y otras veces tenemos que proponernos cómo arreglar algo y avanzar al próximo nivel de un plan ya existente. Y creo que en este caso es la segunda situación. Dada la increíble población que ya está sentada en el valle metropolitano, cuatro millones de personas que han aumentado sobre los 120 años que yo entiendo de la historia del valle. y he estudiado los POT de 1999, del 2014, que proponen cómo organizar a la ciudad, cómo hacerla más compacta y con su límite de expansión en las zonas ecológicas. Todas estas propuestas que sea sustentable, que sea más estratégica, que considere al ciudadano y que la miremos, que la miren, yo me incluyo, espero no les importe, estratégicamente a través del valle completo en estas nueve, diez comunes, no comunas, corregimientos, y las municipalidades, las diez municipalidades que la cruzan. y entonces hay estos proyectos que ustedes han planteado, el BIO 2030 también, que me parece comienza a preguntar cómo podemos tener un plan ordenador que también empiece a considerar elementos regionales para que no sea un plan fijo aquí no más, sino que a lo largo de esta cuenca y de este magnífico río. Y lo que yo pregunto es dónde comienza y dónde termina esta propuesta. Y no sé si eso se ha aclarado. Creo que hay visiones muy fuertes para que sea completa, pero no sé si la adaptación ha sido así. Y en ese sentido, ¿se puede regenerar el paisaje? Yo diría, sí, hay momentos de regeneración, pero si la intención es de regenerar al valle completo o a la región, necesitamos que todos se metan a trabajar juntos. Eso. ¿Qué opinas tú, Jorge? No sé, dime. Pues, es un tema central porque yo creo que esta es una región que tiene un acervo de planificación realmente muy rico. nosotros tenemos una tradición académica importantísima, digamos, un panorama desde el mundo universitario, no solo de la arquitectura y el urbanismo, porque no es solo nuestro ámbito, sino que está una tradición gigante de buena ingeniería, de gran geología, de gran ingeniería en general, pero también estudios sociales, derecho, y de alguna manera ha tenido la fuerza con que esta ciudad ha podido reaccionar a muchas de sus dificultades y lo que hoy llamamos, pues, frecuentemente resiliencia. Lo que yo veo es que cuando uno hace una evaluación autocrítica de lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, tiene que decir que hemos sido muy, muy innovadores, oportunos y precursores en términos de los planes que se han formulado, pero hemos sido mucho menos capaces como sociedad de concretar todo lo que hemos dicho. Muchas de las hipótesis, muchas de los planteamientos que hoy son casi verdad reveladas en el mundo, en Medellín se han hecho planteamientos alrededor de ese tipo de ideas 20, 30 años antes. O sea que aquí hay una capacidad, hay una posibilidad de hacer las cosas mucho mejor, pero yo creo que los fracasados miramos desde esa órbita en términos de concretar todo lo que hemos podido haber hecho y eso tiene que ver con seguramente con capacidad de hacer que los planes sean mejor entendidos, pero también con la calidad de líderes políticos y dirigentes que hemos tenido, porque la semana entrante vamos a hablar de espacio público y vamos a hablar de un proyecto muy particular que es mucho antes incluso María de Bío 2030 se formularon las directrices de ordenamiento territorial en el año 2006 y se hizo un concurso internacional de urbanismo para una de 340 hectáreas en Bello en el norte que incluía el proyecto del Partido de los tuvimos un jurado extraordinario ahí estuvo Juan en la camura de Curitiba Francisco Daniel de Siracius Manuel de Solá Morales de Barcelona Carlos Jiménez de Houston profesor de Rice y Juan Carlos García y Joan Espera recuerdo y ese concurso logró una firma de Barcelona y se diseñó el parque habría sido el mayor parque metropolitano del Valle de Aburrá y el segundo en escala de Colombia y sin embargo lo que hoy tenemos es que ese proyecto no se cumplió y hoy hay un autódromo además inconcluso y probablemente inconcluso por mucho tiempo en donde iba a ser el parque entonces yo creo que el balance a tu pregunta o a tu planteamiento es que hemos tenido más posibilidades que capacidad real de hacer y sin embargo en el mundo somos una de las ciudades reconocidas por todo lo que se ha hecho pero se ha dado cortos ya y mira para explicar lo que quería decir un poquito mejor yo sí veo una visión muy concreta a través de la región por medio de estos planes que ustedes han hecho muy ociosamente y después me pregunto dos cosas si es que en términos de plan mayor todos los municipios restantes están de acuerdo van a participar en la ejecución de ellos y segundamente parques del río por decir que lo vamos a hablar un poco en un ratito como megaproyecto es muy exitoso y mi pregunta sería y cómo se conecta con el próximo megaproyecto y será exitoso a la vez y yo quiero entender eso más para cuando salga el próximo proyecto en vez de que sean dos cosas separadas obviamente la realidad y ya le doy la palabra a Nico es que toda la planificación hace más de 20 años tanto la municipal como la metropolitana se ha tejido alrededor del río porque como explicó Nico este río recorre todo el valle de sur a norte y teje va cociendo para bien pero también para mal esa gran digamos a mí me gusta decir que aquí no hay diez ciudades aquí hay una como decía Sergio Bustamante un anterior director del área metropolitana aquí lo que hay es una gran ciudad que se extiende por el territorio de diez municipios entonces lo que hemos hecho es el ejercicio de tratar de pensar un modelo de ocupación del valle que sea uno solo y que luego cada municipio lo interprete y lo incorpore pero y así se hizo el proyecto Parques del Río Parques del Río por respeto a las autonomías municipales no se presentó al público como un proyecto metropolitano pero a los concursantes se les pedía que sus dibujos iniciales se estructuraran todo el valle y así hicieron los ganadores del proyecto que se construyó la primera fase y del cual creo que Nicolás puede empezar a hablar unas primeras reflexiones sobre eso que llamamos el Parque Botánico del Río yo comparto lo que dices negro y casi que uno tendría que yo pensaba ahorita será que le nombramos como un gerente al área metropolitana porque creo que debe ser una visión de todos y debe estar regido también por digamos una autoridad única que pueda tomar las mejores decisiones nosotros muchas veces nos vemos afectados porque nos vemos enfrentados no enfrentados pero evaluados por el área metropolitana por las secretarías de medio ambiente municipales y las secretarías de medio ambiente también de la gobernación y ahí yo pienso que tenemos parte de ese problema donde todos van teniendo informaciones que casi que no están compartidas entonces es ese banco de datos que es fundamental y además que hay que generar más información porque es que nos faltan muchos estudios nosotros no tenemos estudios de aguas subterráneas no tenemos que hay más abajo de toda la zona sedimentada del río Medellín hay una cantidad de cosas que son datos pero muy 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 relevantes en todas las acciones que tomamos y esa parte ha sido difícil digamos que entre como en una en una administración global que permita también tomar esas esas mejores decisiones entonces también respondiendo un poquito a una pregunta que iniciaste con con esta discusión si el paisaje natural existe yo 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 pensaría que 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 desaparece completamente casi que en la totalidad del valle y lo hemos también reflejado no sólo pues en lo que ha pasado con todas las cuencas que que llegan ahí sino que no tenemos también unos datos que son muy disientes y muy importantes que son los desastres naturales que hemos tenido a raíz también del mal uso del suelo y que muchas veces se refiere pues a temas hídricos donde hemos tenido momentos muy difíciles menciono en el año 80 perdón 87 el desastre de Villatina con nada más y nada menos que 500 muertos en una sola noche entonces pues yo creo que esa esa reflexión de todos esas mediciones compartidas pero rápidas y muy muy bien realizadas porque si tenemos los equipos técnicos tenemos muy buena ingeniería tenemos una cantidad de profesionales que pueden aportar en esos contenidos para que nosotros hagamos mejor las cosas es importantísimo ahí ahí también menciono cuando yo conocí el término de conectividad pues lo conocía más un poco como desde el tema digámoslo así vial o urbanístico pero ahora lo incluimos en medidas ya muy claras en todo el aspecto ambiental y cuando nos empiezan a exigir planes de conectividad para cumplir con los proyectos yo pienso que es que ya estamos partiendo de un error es que hemos hecho muchas cosas mal para que nos exijan esos esos temas que se refieren a la conectividad y la conectividad se maneja hoy en día en dos escalas pues o se hacen estudios con satélites que son de muy poca información o se tienen que hacer los estudios in situ que son los que mejores resultados dan pero ahí entran muchos temas que también se involucraron en el proyecto Parques del Río pues los puentes no son solo pasarelas para las personas que pasan por ahí tienen una reflexión profunda y además una medición científico con el aspecto de la fauna que puede pasar ahí lastimosamente en ese sector en lo que se encontró en el momento pues digamos la especie sombrilla que teníamos en el año 2015 era una ardilla yo esperaba pues tener un tigrillo lanudo pero pero es es un un sueño que lo seguiré teniendo a mí a mí me gusta que menciones eso porque una de las hipótesis que siempre nos planteamos con el plan de ordenamiento territorial es que ese cañón ese valle tan estrecho que tiene esa riqueza de montañas con tal biodiversidad pues en su momento pues tuvo el proyecto cinturón verde metropolitano en el área metropolitana y el jardín circunvalar en Medellín y la hipótesis era retomar lo que planteó el plan piloto hace 70 años de que las quebradas fueran como parques lineales que conectaran al río y permitieran atravesar este o este o este este todo el sistema natural a través de las quebradas pero además con los cerros tutelares volador notivara la somadera etcétera y entonces lo que lo que uno sí ve es que en parques del río hay cada vez más aves hay cada vez más animales y eso es parte del objetivo del proyecto parques del río pero lo otro es que el hecho de tener un canal con agua cada vez menos contaminada y menos poluida pero además tener la posibilidad de que los habitantes sean conscientes de que existe el río porque muchas personas yo tengo una anécdota y es que en diciembre del 2019 pude ir con mi mamá al proyecto a conocerlo mi mamá está en silla de ruedas y ella no podía creer que estaba sobre el agua en el puente peatonal entonces son personas o somos personas que hemos vivido en un territorio extraño porque no reconocemos nuestra geografía y nuestra riqueza natural pero lo quería ligar con lo que mencionó Nico del riesgo María y oír tu reflexión porque las discusiones del plan de ordenamiento con las comunidades decíamos miren es que la localización en el territorio tiene que ver con aprovechar las virtudes y los atributos del valle esa riqueza geográfica y paisajística pero también protegernos del riesgo de morir por ocupar mal el territorio y este territorio vamos a decirlo de alguna forma mata cuando hay avalanchas cuando hay avenidas torrenciales cuando hay deslizamientos y tenemos una historia infortunadamente más grande de lo que quisiéramos de muertes y de desastres naturales asociados a las quebradas a las montañas a los deslizamientos entonces en tiempos como los que vivimos donde pues se inundó media Europa se inundó China se inundó la India se está inundando todo pero además hay incendios brutales pero es decir esto llegó pues ya Medellín también hace un par de meses tres meses estuvo lluvias torrenciales donde en un día llovió lo que en promedio llovía en todo el mes de abril en el valle metropolitano entonces claro hay quienes con su ignorancia característica dicen que el problema es de parques del río pero es que lo que se inundó no fue parques del río sino la ciudad el valle y parques del río pues queda en la ciudad y queda en el valle pero no es el causante de las inundaciones ni mucho menos entonces María ¿qué piensas tú de toda esta reflexión que acabamos de hacer? ¿Tienes el micrófono en mute? Sí, perdón mira yo estoy de acuerdo que ustedes tienen una riqueza increíble y a la vez a veces no parecen darse cuenta de lo que tienen pero todo eso dicho la realidad es que el valle está muy poblado y que carga un peso tremendo es como es extraordinario increíble y yo me he pegado a la cabeza contra la muralla pensando a ver ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿cómo vamos a solucionar este problema? y no tengo ¿cómo se dice? The silver bullet la bala de plata dicen ustedes no creo que exista en todo caso y es parte de los dilemas de nuestra crisis global ya sabemos que Medellín tiene muy poco espacio por persona unos entre uno y siete metros creo que es depende en las estratas pero por otro lado hay todo tipo de proyectos que ustedes han inyectado en la ciudad a veces no son todos verdes son culturales las uvas los museos los parques urbanos si hay algunos verdes y yo creo que esa reintegración social va a tener que ser parte del remedio del dilema que existe porque aún tampoco he encontrado la solución de dónde van a poner a toda la gente que aún no tiene casitas es realmente extraordinario el problema y y además la gente de la zona por lo que yo entiendo quiere estar asociada con su tierra agrícola entonces todo este tipo de complicaciones están ahí en este valle precioso me parece que en vez de preguntarnos si es que se equivocaron sería cómo re examinar asociar a la gente a este espacio que han creado y también diría y no sé si van a estar de acuerdo con esto pero porque yo sé que hay muchos dilemas con la conurbación ese tema que es lo anexo a una ciudad compacta que es muchas veces lo que se está viendo hoy en día porque genera menos energía y toda esta cosa pero yo veo que Medellín ya no va más entonces no será que necesitamos necesitan y ya lo han hecho en parte crear una serie de núcleos que forman parte de un conjunto urbano y ya se ha hecho pero hay que continuar a hacer eso y fuera del borde quizás ese parque circunvalar que tenía el pretexto de de contener cierto y ha parado por razones políticas creo no sé exactamente pero no podemos mirar al otro lado y decir mira la gente que ya no cabe que está que está saliendo del margen ¿qué hacemos con ellos? forman parte de la ciudad también entonces yo creo que esa forma con la que empecé hablando de esa estructura formal que tenemos nosotros anexa a la más orgánica que tienen ustedes es parte de la solución que yo me imagino sé que es idealista idealista pero por ahí va la cosa yo creo ¿qué piensas? hay una relación que a mí me parece aterradora y son los índices de ocupación del suelo en ciudades colombianas sobre todo Medellín se vio muy afectada pero uno cambió porcentajes radicalmente en 30 años 40 años la ciudad en el departamento era el 30% de la población y hoy en día esos porcentajes han cambiado pero abruptamente uno dice se explota casi que demográficamente y no hay cómo contenerla eso tiene una reflexión no solo pues nosotros hemos sido una ciudad que hemos padecido pues momentos difíciles de país entonces donde ha llegado mucha gente que no es de que no ha nacido en Medellín y momentos internos también muy difíciles con temas de violencia esos 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 desplazamientos yo pienso que que son que deberían tener como otras mediciones a mí me impacta también hoy en día seguimos teniendo un porcentaje muy alto de vivienda realizada por los habitantes cosa que no me parece mala pero pero ahí entramos otra vez al tema de riesgos dónde se localizan por qué lo hacen y cómo podemos tener una mirada pues desde lo que nos corresponde a nosotros como profesionales y sobre todo como humanos esa parte me parece que ha afectado notablemente esa distribución del territorio y y hemos dejado a un lado algunos lugares que todavía se pueden urbanizar yo creo que el POT que el último POT que tú lo lideraste negro indica que que otros caminos podemos tener y yo creo que de alguna manera pues hablando de la ciudad y cuál es su condición nosotros en un valle pero 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 hay todavía espacios que no sé por qué no 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 han tenido el impulso yo creo que Parques de Río es 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 un pequeño un pequeño no es es algo que que nos da indicaciones de venga reconozcámonos venga unamos tejamos y eso tiene que ver con muchísimas cosas yo pongo ejemplos europeos a mí me me impacta mucho un proyecto que que lo vi y después mire voy a citar la estación de Montparnasse en París todos los edificios que miran a las carrileras en las ciudades que tienen ferrocarriles importantes pues son lugares no muy bien vistos pero pero esa estación lo que hizo fue que cubrió todas las 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 de los de los trenes y generó una operación inmobiliaria increíble con el parque más soñado del mundo y ahí también uno dice por qué no ensayamos más y por qué no nos atrevemos a esa construcción el río tiene algo particular acá María también es en muchos momentos uno escucha ya comentarios de un lado y del otro yo nunca he pasado el río y me parece de un despectivo y me parece aterrador pues cómo es que nos puede dividir este este río entonces venga ensayemos a a tenerlo de otra manera estando en un lugar fundamental porque es que tenemos todas las el centro más importante administrativo con edificios importantísimos y con una vivienda supremamente de buenas condiciones urbanas como lo es el barrio que acompaña el proyecto Parques del Río Conquistadores entonces pues eso es en lo que yo trato de estar pensando permanentemente fue un afortunado de poder participar en el proyecto con cosas también especiales los habitantes del barrio Conquistadores cuando empezó la obra no querían la obra y casi que nos 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 intentaban casi que agredir a los que íbamos a a trabajar allá hoy en día vamos y nos dan abrazos y nos invitan a tomar el algo en la casa entonces pues ese tipo de condiciones creo que que las tenemos que meter en esa cajita de propuestas lo decías en alguna charla que te oí María como también también podemos motivar a esos estudiantes que tienen esa capacidad de sueño tan increíble pero mira que lo aterrizamos en un sueño que es real esta semana me escribió alguien de Liverpool me contactó porque yo que era de Medellín y me preguntó por un Carlos Calle que había sido estudiante de la maestría en Liverpool con ella y es Carlos Julio Calle quien durante los años ochentas y noventa formó una cantidad de ideas pero también de pensamiento y personas en la ciudad apostándole al río y a la regeneración de esta ciudad pero yo creo ligando lo que María planteó y lo que planteó Nico decir una serie de cosas que vale la pena que estén en la conversación yo creo que cuando en el 2006 se formuló el modelo metropolitano de ocupación de todo el valle las perspectivas de crecimiento de este territorio eran distintas pero la verdad es que Antioquia y Colombia han tenido y han mantenido una dinámica de muy precaria oferta de oportunidades en las regiones y en las regiones no capitales y esta metrópoli y el valle metropolitano ha seguido manteniendo la energía de centralismo y de centralidad tan fuerte que ha venido teniendo yo percibo que hoy hay un momento en el que crecientemente los municipios de las subregiones las llamadas provincias y otro tipo de mecanismos están planteando además de las grandes infraestructuras oportunidades en Urabá oportunidades en el suroeste oportunidades en el oriente oportunidades en el nordeste y hoy desde la gobernación y yo tengo la suerte de participar parcialmente en esa agenda estamos logrando que haya municipios que están actualizando sus planes de ordenamiento territorial y están formulando proyectos varios de parques del río o sea hay parques del río y se está trabajando en río negro en marinilla santuario guarne entre ríos apartado es decir hay una lista importante de municipios que le apuestan a regenerar los ríos como hechos urbanos hay políticas de vivienda en fin yo quería decir eso es porque coincidiendo con lo que María plantea una de las estrategias de fondo es quitarle presión a Medellín metropolitana y abrir oportunidades en otros lugares de Antioquia pero lo otro es que yo creo que también hay que mirar de nuevo esos ejercicios de planificación que hemos hecho ver que lo hemos logrado pero también ser y en esto es uno de los propósitos de diálogos en BDE es perderle el miedo a llamar las cosas por su nombre en Colombia tenemos una falsa noción de la diplomacia y es no decir la verdad la diplomacia magistralmente es capaz de decir verdades dolorosas de buenas maneras para construir caminos y yo creo que estamos en un momento donde hay que retomar la agenda de pensamiento colectivo en el valle metropolitano pensar de nuevo y avanzar y quería cerrar con una crítica y es el último gobierno anterior entre el 2016 y el 2019 recuerden que no mencionaba parques del río para nada paro del plan maestro y la autoridad ambiental del área metropolitana no mencionaba el río como proyecto yo creo que lo que también tenemos que entender es reaprender algo que fue importante en el pasado y es que los proyectos de la ciudad no eran del alcalde de turno sino del conjunto de la sociedad yo pienso que la lección aprendida más positiva de Medellín es lo que llamábamos en muchos años proyectos de ciudad el metro se hizo con nueve diez doce alcaldías Moravia se hizo con cinco seis alcaldes el tranvía con varios alcaldes los metro pero también los buen comienzo los grandes proyectos de la ciudad son el resultado de varios gobiernos entonces me parece que esta es una lección también que hay que retomar María sigue qué pena mira estoy pensando en dos cosas lo que dije hace un minuto atrás cuando dije una colección de núcleos quiero referirme al hecho de que dentro de la ciudad de Medellín ya existe ese esquema con la acupuntura que han hecho con todas las uvas y los proyectos y los parques que es increíble y realmente es una estrategia que ya se celebra globalmente y ustedes lo saben y yo lo reconozco y los felicito y a nivel fuera de la ciudad es un esquema que también tiene valor considerar eso es lo que decía o sea no con acupuntura de uvas sino que de otros núcleos que todos forman parte de este valle eso y la otra cosa cambiando de escala es que yo sé o entiendo que el río ahorrado el río Medellín tiene una fama complicada entre la conquista y la llegada al Caribe y todos los productos que se llevaron al norte o sea yo alego todo eso y que también es la causa de cuán rápido esta ciudad explotó en términos de su urbanización entiendo también que hay complicaciones de un lado al otro no vengas para acá esta es mi zona no pases es un cruce peligroso todo eso pero sí se ve muy dinámicamente que Parques del Río comienza a ofrecer una mirada completamente distinta un reencuentro en este caso en el axis transversal de la ciudad que es muy principal pero como símbolo también de la reintegración con la gente con su ámbito con su ya su ámbito y con uno al otro ¿cierto? y pueda que hayan elementos que aún hay que arreglar o que pueden para la próxima fase que pase por Moravia creo que va el próximo megaproyecto no sé sí o no bueno el próximo proyecto del río va hacia el norte pues el tema María es el proyecto tiene de hecho el valle metropolitano tiene proyectos incluso con niveles de concursos de anteproyectos desde el extremo Turén Caldas en el año 2006 se hizo el concurso Parque Tres Aguas después en el 2007 se hicieron las centralidades sur y norte donde estaba la terminal de transportes del sur y en el caso de norte mencioné hace un rato el Tulio Ospina se formuló el proyecto del frente de agua de Copacabana luego se formuló el parque de los meandros en Copacabana Girardota en Girardota y llegaba incluso a haber un par de proyectos finales que eran centros logísticos con proyectos de parques en el río en Barbosa y en Caldas pero la ciudad tiene proyectos en el caso de Medellín la agenda del plan maestro la razón por la que inició en el centro metropolitano en el centro cívico era por un lado porque es la centralidad metropolitana mayor pero también porque había disponibilidad de suelo viabilidad de ejecutar el proyecto y la necesidad de hacer un proyecto emblemático de esas características en un corto periodo de tiempo la expectativa es que en el norte donde hay un déficit gigantesco de servicios de equipamiento y por supuesto de espacio público se supone que se está trabajando hoy el proyecto en la alcaldía actual pero hay proyectos a lo largo de todo el territorio hasta el sur incluso y en el futuro pues tendrán que avanzar en esa dirección porque como yo le digo Parques del Río no es solo la componente de espacio público sino que es un sistema de articular infraestructuras pesadas de movilidad el tráfico nacional que atraviesa el valle más el tejido ambiental y el espacio público alrededor del río la forma de hacer eso es o con el proyecto que está de Parques del Río o con una variante pero una versión muy parecida es el camino entonces yo esperaría que la ciudad tiene que seguir avanzando en esa dirección hay una pregunta en el chat que se las quiero plantear porque es importante y es que Colombia tiene muchas regulaciones entonces parte del mérito y de la complejidad de Parques del Río es que responde a una enorme diversidad de pautas normativas por un lado de competencias municipales versus competencias regionales y metropolitanas pero por el otro lado normas metropolitanas ambientales normas metropolitanas de movilidad normas metropolitanas de urbanización más las normas municipales en los planes de ordenamiento entonces parte del mérito de Parques del Río es haber asumido esa complejísima trama normativa que hay en Colón de modo que hacia adelante lo que tenemos es muchos retos de cómo retomar procesos de planificación que respondan a tantas preguntas como las que nos estamos haciendo en esta conversación hay un tema que yo quería preguntarle a Nicolás es ¿qué rol ha visto ha tenido el paisaje en la reinterpretación de la vida pública en la ciudad? Es decir Medellín como dijiste al principio tenía una tradición de algunos espacios públicos pero esa noción de paisaje que incorporó tal vez el proyecto Parque de los Pies Descalzos en un primer momento con una concepción distinta de la relación ciudad naturaleza ¿cómo ha sido esa evolución en estos años y qué aprendizajes te dejan Nicolás? Yo creo que hemos ganado mucho tiempo y eso también ha tenido que ver con administraciones que han estado conectadas bajo digamos esos principios y entender realmente que esa calidad del espacio público refleja también un bienestar en la sociedad como tal hemos hecho ejercicios interesantes pies descalzos es uno de los detonantes pero antes teníamos algunos parques claro estaban en la ciudad desde principios del surgimiento de Medellín parques en otros formatos y también labores importantes que eran manejadas por la sociedad de mejoras públicas teniendo aciertos muy 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 buenos en los últimos años yo pienso que hemos entendido y creo que ya ningún proyecto que se haga omite digamos la importancia de ese primer piso de la ciudad y de alguna manera pues en el mundo de la construcción que a veces es tan tan complejo yo pienso que empiezan a aparecer digamos unos rubros que permiten que se hagan acciones yo he podido trabajar en el sector público de alguna manera he sido un afortunado de participar en Parques del Río pero en otros proyectos privados que también han hecho unas digamos unas jugadas importantes a esa apuesta de ese espacio que es el bien común de todos y eso es lo que me parece importante de ese ejercicio en la ciudad desde el punto de vista de todo lo que es paisaje que es una palabra todavía difícil a definir porque hacer jardines no es paisaje paisaje viene con un léxico digamos que mucho más profundo y más vinculado al tema digamos estético y no del medio ambiente pero se han logrado hacer cosas y se han construido digamos maneras de acompañar estos procesos menciono cosas interesantes tenemos pues socios importantes o que lo fueron importantes en este momento no lo están siendo tanto como ha sido el jardín botánico el jardín botánico de medellín acompañado y cuando le dimos estructura a esa transformación era que se encontrara ese apoyo en el aspecto silvicultural yo pienso yo pienso que hemos avanzado y tal vez somos una de las ciudades más avanzada en el país siendo Bogotá también una ciudad importante en todo el aspecto silvicultural que acompaña la ciudad pero de ahí pues empiezan a aparecer digamos tenemos algunas entidades importantes que es por ejemplo el comité de silvicultura que se hace casi que semanalmente en la ciudad donde se miran los proyectos donde se hacen aportes donde la idea es construir lo mejor ellos fueron acompañantes por ejemplo para todo el proceso del río el jardín botánico también fue un gran aliado y fue el que sembró todo parques del río yo no 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 hubiera sido capaz de llegar a lo que se llegó sin ese acompañamiento entonces pues ese lo que quiero también decir es que aprendamos a trabajar en grupo y en equipo para que ese primer piso pues llegue a las mejores condiciones posibles y ahí ya pues entramos a temas ya más ambientales pues temas de conectividad con unas revisiones que estamos haciendo el tema de diversidad que siempre es importantísimo pero con nuevas normas que me parece que que han sido correctas en los últimos años en el apoyo de de esa diversidad y esa búsqueda de de lo que teníamos en algún momento y ya no tenemos entonces yo creo que que se ha avanzado bien estamos con unos índices que todos pues todos los arquitectos pensamos en cómo ampliar y cómo tener más metros cuadrados de espacio público por habitante pero creo que eso ya lo es una reflexión que se hace casi desde la universidad y y ver cómo le ganamos un poco a a esos espacios en en pro del bienestar de de los ciudadanos y la misma ciudad con acciones que pueden ser puntuales hay hay muchas reflexiones que se han venido haciendo yo pienso que parques del río fue una gran oportunidad y también fue una oportunidad en experimentación de de cosas algunas hicieron otras no pero empezar a a trabajar temas de siembra con semilla alboleo con cosas que no se han hecho por lo regular esperar procesos regenerativos naturales de de lo que se tiene con lo que se tiene y y ver cómo pues llegábamos a a una muy buena calidad de de zonas verdes en en ese proyecto lo bueno también es que yo pienso que que entra una reflexión para ya para todos como ciudadanos es es lo que se encuentra y lo que se transforma con acciones como estas y yo pienso que que pues yo voy mucho a caminar a parques del río no porque haya trabajado allá sino porque me encanta y y lo que me alcanza a encontrar como ciudadano normal cada 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 son historias muy bonitas como de ciudad entonces se ha avanzado tenemos que seguir avanzando todavía el déficit es grande yo una de las preguntas que me hago es qué más podemos hacer a mí me dicen muchas personas que son de afuera no medellín ustedes pues lo que han hecho es increíble yo no vea lo que nos falta por hacer es muchísimo entonces ese es el reto que tenemos en todos los que participamos en construir un poquito la ciudad de la mejor manera María yo cambiando un poco la dinámica de la conversación quisiera preguntarte a partir de haber escrito el libro de urbanismo social qué reflexiones te haces porque una cosa es la ciudad antes de escribir un libro como ese y otra cosa es la retroalimentación y el diálogo y la discusión que ha suscitado haberte haber planteado tu visión en ese libro y la discusión académica pues que se ha dado tanto en Estados Unidos como en otros lugares bueno gracias y muchas gracias por tu participación y contribución al libro sinceramente y mira yo diría que el libro tiene varios ángulos es un poco autobiográfico si es que me creen o no porque yo vivía en un valle en Santiago cuando era chica y hay reflexiones que se asemejan a cuando estoy situada en el valle de Urrá eso es un sentimalismo que tengo yo quizás un amor al valle de ustedes pero obviamente que yo después de hacer investigaciones y reflejar quedé muy impactada con la posibilidad de que por medio del diseño Medellín pudiese haberse recuperado o aliviado de una crisis tremenda depende con quien converso me dice no fue una solución política no no fue una solución urbanística arquitectónica hay muchas opiniones yo he concluido que son ambas cosas juntas y que el uno y el otro tienen que colaborarse para que esta para que podamos avanzar creo que Medellín y en este libro lo digo ha ofrecido unas lecciones muy increíbles también digo con mucho cuidado no asumamos que este es un modelo que puede ser replicable y transferible en sí sino que son ideas que hay que pensar pero cada vez que se implementan hay que darle una mirada muy fija al nuevo territorio donde vamos a trabajar y eso es el comienzo de cada una de las cosas que tenemos que hacer en vez de importar e inyectar soluciones ajenas que van a terminar en un caos que es parte del dilema acá pero lo hemos visto por todo el mundo en todo caso y lo hablo en el libro también al final yo creo que el habitante es el protagonista de este libro y nosotros somos los agentes no somos los rockstar designers sino que somos los agentes de la humanidad por medio del diseño y entonces yo estoy convencida que quizás no podamos resolver estos wicked problems del climate crisis en que en donde estamos situados hoy quizás de a poco sí soy optimista pero a lo largo y en este periodo donde vamos descubriendo nos toca realmente acceder a los habitantes hacer sus asistentes y darles las herramientas para que puedan tener una vida digna dentro de las situaciones complicadas en las que nos encontramos y yo creo que Medellín sí demuestra muchas maneras de comenzar ese proceso no está completo por nada porque es un mega proyecto un mega problema digamos pero es es ejemplar y ¿qué pensarías habría que haber hecho distinto a lo que hemos hecho? ¿te atreverías a plantear algo? Sí hay una cosita que es mi posición y por ser extranjera y haber vivido en varios tres continentes ya creo que tengo puedo decir que o puedo hacer una recomendación que que el paisaje local es tan intenso y tan poderoso mucho más que las cosas extraídas y en Sudamérica hay una tendencia a mirar arriba a los Estados Unidos a Europa como ya ahí están todas las soluciones pero no calzan aquí allí aquí allá digo en su valle y esa tendencia ha creado muchos dilemas aún los crea y creo que por eso digo la agencia del ser humano allá y de esta geografía allá aprender a ver cuáles son los mecanismos hídricos de su valle no de boston cierto por eso que los estudios entre los estudiantes también es súper importante porque ellos ven cosas de otra manera en vez de llegar con su caja de herramientas decir a ver cuál problema lo arreglamos ya no eso ha sido lo que se ha hecho antes y yo lo discuto y lo protesto pero pero mira que una de las cosas que me haces pensar es que cuando estábamos enfocados en parques del río desde la administración una de las críticas es que mire el fracaso de boston con el big dick y que yo lo traje por muchos años pero la verdad es que ni nos costó ni nos desfasó ni nos demoró ni nos complicó la vida de manera que ocurrió con boston una ciudad pues con la tradición y la capacidad no solo técnica sino incluso la presencia de dos de las mejores universidades de occidente pero yo creo que parte de lo que hemos logrado es tener una relativa capacidad de adaptar pensamientos y teorías contemporáneas de otros lugares a nuestra propia realidad y le doy pie de una vez para que después de tu intervención una reflexión con su historia como franco colombiano digamos y su relación con París París una ciudad que todos los días nos enseña más y más sobre cómo abordar problemas urbanos incluido el río C adelante María y sigue Nicolás bueno ese punto aclararlo obvio que hay hay lecciones que sí valen que aportan mucho pero hay que tener mucho cuidado y hay que adoptarlas dentro de la nueva región y no simplemente adoptarlas y eso es lo que yo quiero que mis estudiantes como emergentes entiendan que no es un método universal sino que la geografía de la zona es lo que dirige el proyecto y ya te lo paso a ti Nicolás hay algo en lo que yo pienso permanentemente y es el tema de la cultura ciudadana y la cultura ciudadana se refiere a cómo somos nos comportamos en la ciudad yo diría que en Medellín tenemos una que es la del metro donde todos nos montamos un poquito más presentables y nos echamos perfume porque debemos comportarnos de una mejor manera pero pero a qué voy con eso y algo que no hablamos mucho es el tema de movilidad y de aprendizaje en esos términos y creo que es fundamental en el futuro de esta ciudad cómo podemos desestimular un poco los carros privados y cómo podemos seguir avanzando ya que somos pioneros en el país en tener un metro en tener un tranvía en tener unos cables el uso de otras formas de movernos en la ciudad yo pienso que esa reflexión podía ser más fuerte por el tema de la pandemia pero ahora veo los carros por todas partes igual que antes y creo que hay trabajos importantes hemos avanzado en redes de ciclorrutas hemos avanzado claro está en espacio público pero pero ahí yo creo que hay que hacer un gran trabajo lo digo cuando mencionas ciudades como París Negro y pues una alcaldesa como Ana Hidalgo pues está desestimulando por por completo el uso del carro en la ciudad y eso quiere decir de una manera muy agresiva como podemos ser nosotros agresivos lógicamente sin afectar a las personas en su desarrollo de la vida pero hay cosas que son importantes yo veo algunos esquemas grotescos en términos de del uso de los automóviles en Medellín y uno tiene que ver con las mismas los colegios de ciertos sectores de la ciudad pues pueden llevar casi que a todos los niños en un carro individual y creo que eso es bastante fuerte ahí no pienso yo que no estamos entendiendo muchas cosas y es yo pienso que uno de los puntos que más me gustaría avanzar para llegar a otros esquemas ese desestímulo del vehículo también tiene que ver con generación de más espacio público y estimulación de muchas más cosas desde el punto de vista ambiental ni se diga es impresionante lo que podemos hacer también con generar nuevas coberturas en las ciudades y ir ganándole poco a poco espacio al carro como tal ese es un tema para yo no soy experto en movilidad pero es mi inquietud mirándolo desde el paisaje cuando uno sale en un vuelo de Olaya Reja que es el aeropuerto que tenemos acá en Medellín impacta cuando uno se desplaza impacta y creo que que ahí podemos hacer algo con parques del río pues de alguna manera se fomentan también nuevos desplazamientos y también hicimos un esfuerzo muy grande de no ver los carros por lo menos muy bien bueno llevamos aunque no parezca ya una hora y 20 minutos de conversación debemos ir cerrando entonces pues agradeciéndoles inmensamente a ustedes su participación y su rica contribución a este diálogo les quisiera antes de cerrar dar como una ronda breve de conclusiones un minuto dos minutos que ustedes nos compartan a quienes estamos siguiendo este programa una reflexión final sobre estos aprendizajes y estas reflexiones ¿puedo comenzar Nicolás qué ves adelante ya mira voy a dejar ciertas cosas ideas filosóficas por un rato ya que las he enfatizado bastante hoy pero pensando en el parque en parques del río de nuevo como como esta transversal muy importante a través de la ciudad y con el tema que Nicolás acaba de mencionar de los carros y transporte y la contaminación por otro lado y hemos estado hablando de se puede recuperar se puede regenerar la zona urbana ambiental etcétera mira y habiendo habiendo mencionado también the big dig la arteria de dos millas a lo largo de la ciudad de Boston que bisectaba a la ciudad el centro financiero de la orilla de la bahía del mar y de varios barrios un barrio chino un italiano etcétera y cuando se hizo ese proyecto se planteó un túnel que cambiaba en profundidad de digamos unos 30 centímetros y después llegaba a una profundidad de 10 metros una cosa así a lo largo debajo y por encima nosotros hicimos un plan bellísimo un bosque una avenida houseman estilo houseman pero al final no logramos hacerlo porque los ingenieros y nosotros trabajamos en contra no teníamos la profundidad que queríamos para poder tener ese tipo de bosque continuo porque no teníamos la profundidad ni la estructura del peso que proponíamos entonces ese tipo de error grave que cometió la ciudad de Boston sirve para para decir mira aquí ustedes van con este megaproyecto a través de esta zona también lineal transversal todo muy semejante pero pensar en los sistemas naturales hídricos de los árboles que no hay muchos en Medellín hay punto tres nueve árboles por persona es nada entonces mirar al sistema no solamente a lo largo pero en sección a lo largo para realmente entender el poder de ese corte creo que es imperativo y segundamente diría yo para cerrar que ya entendemos yo lo veo es mágico el hecho de que la gente ahora va a reencontrarse a la orilla de este río y eso significa que la reintegración de la comunidad que ha sido fracturada también empieza a ocurrir entonces no es solamente un proyecto físico sino que cultural sociológico o sea los satisface a todas las metas digamos buen ejemplo gracias por la oportunidad yo participo simplemente con una frase que apareció en el proceso del desarrollo de las uvas el proyecto de los tanques que que realizamos durante varios años y la frase era quitar las cercas las cercas que son los herramientas para acercarnos más yo pienso que que ese ese también hace parte digamos del ADN del proyecto Parques del Río y tiene que ver mucho con lo que pasa en esta ciudad hablando de conectividad estaba con un amigo forestal esta tarde conversando de otro proyecto y y me dice no se confíe en un estudio satelital para hacer análisis de conectividad porque la medición que nos da el estudio satelital solo permite entender los marí mamíferos que se pueden desplazar en follajes pero no los otros y que impide eso y en esta ciudad sí que lo hemos vivido es todas las mallas divisorias entre los edificios que es un algo que hemos discutido de muchas maneras cómo podemos estar menos encerrados y menos privatizados por decirlo así entonces yo pienso que esos son como como elementos que son fundamentales en en esa construcción de ciudad y creo que que el proyecto Parques del Río no tiene precedentes en en pues ni en la ciudad ni en el país porque es porque es tratar de de hacer una unión muy fuerte de todos los seres humanos que que llegan a ese lugar ese tema de las barreras nos nos es un flagelo por todos los lados si lo transmitimos también al tema pues de los vehículos que estaba yo tratando de explicar ahora sí que hace parte y y ahí es donde tenemos que seguir haciendo pues una gran reflexión para para avanzar de una mejor manera con este primer piso muchas gracias María muchas gracias Nicolás yo quisiera cerrar retomando simplemente un recuerdo en el año dos mil catorce realizamos el foro en el dos mil quince perdón el foro ciudades para la vida en Medellín una iniciativa del alcalde Aníbal Gaviria y lo que se proponía era generar a nivel global esa reflexión sobre que las ciudades son eso lugares donde vivimos es el lugar que tenemos los habitantes para desarrollar la vida y muchísimas personas en este planeta no tienen más que la ciudad y nosotros somos el continente más urbanizado del mundo ese evento tuvo la acogida después de París y Aníbal desarrolló ciudades para la vida número dos y la iniciativa buscaba que Medellín fuera alternando con una ciudad del mundo Medellín París volví a Medellín y luego seguí a Nueva York que había solicitado el proyecto pero infortunadamente en Medellín se suspendió el programa como muchas cosas de la administración anterior y yo lo que creo es que el COVID nos está enseñando que cada vez más es verdad que las ciudades son para la vida y que trabajar más allá de las orillas ideológicas porque las ciudades sean territorios habitables felices para las personas es una urgencia que una persona se pueda transportar adecuadamente que una persona pueda tener espacios de ocio con su familia y con sus amigos que una persona yo decía el otro día que sentarse debajo de un árbol en una banca es un derecho fundamental que la vida en la ciudad se pueda desarrollar no puede ser ni un lujo ni una excepcionalidad sino que debe ser un derecho para todos de modo que muchas gracias a ustedes por este diálogo por esta conversación y gracias por que nos acompañaron y esperemos que las reflexiones que compartimos hoy sean provechosas para muchas otras personas feliz noche muchas gracias y hasta pronto muchas gracias muchas gracias chao